¡Claro que sí! Saludos para todos los compas de allá de Brasca, ahí para nuestro amigo Zorri, también para allá para Klojuma, para nuestro amigo Jaime, Mantecas, claro que sí, ahí para Porceón, también para todas las razas allá de Nueva York, compadre, también para las razas allá de Oaxaca, Monterrey, Querétaro, también para todas las razas ahí de San Pedro, Catimacán, Quitandejé, Nortein, ahí para nuestro amigo Gansu, ahí de Quitandejé, compadre, todas las chicas hermosas de Klojuma, compadre, ¡Claro que sí! Este tema se llama Ni Alta Ni El Gaita, ¡Claro que sí! ¡Llegata, dice! ¡Llegata, dice! ¡Llegata, dice! Yo quería tener que viajarla a mi No sé con la mentira, no comer, sino comer La quería más que a mi vida, no ser preciosa la mujer yo es muy alta mi hijita tu cuerpita regular tu cintura la delgadita y que no le vas ya va la delgadita 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 la delgadita